Amigos, buenas noches. Si yo les contara que un Nahual puede devorar a sus hijos, ¿me creerían? Les traigo un relato de rancho basado en eventos reales. Esta noche le vamos a dar paso al estado de Veracruz. Veracruz es un lugar inmensamente extraordinario, de belleza infinita, pero también posee una zona de pantanos, por ejemplo los Tutslas, a donde se hacen aquelarres, pactos con el demonio, en donde se invocan Nahuales. ¿Catemaco a nivel mundial? Pues es la tierra de los brujos y de los Nahuales. Y este evento que les quiero contar sucedió en ese ranchito. Espero que les agrade. Apaguen su luz y comenzamos. Título del relato, El Nahual que devora a sus hijos Para los que no saben, un Nahual deja su forma humana por un tiempo, especialmente en las noches, para adquirir la presencia de un animal, uno elegido. Puede ser un tigre, un lobo, un perro y hasta cualquier otra ave como guajolote. Para volverte Nahual existen varias reglas y para lograr esa metamorfosis híbrida tienes que hacer un pacto. Hay quien asegura que el brujo o la bruja Nahual simplemente desaparece y se encarna en este animal a voluntad. Un Nahual chamán o brujo afirma ser capaz de incorporar su conciencia y su cuerpo al de un animal existente. Recuerda que un Nahual se inicia, nace, hereda o también se le otorga el don en un ritual pagano, donde es invitado una especie de cintzu, conocido como un demonio y padre de las entidades. Lo que les quiero contar sucedió hace muchos años y es acerca de un aterror Nahual, uno que azotó la región norte de la Huasteca Veracruzana en México, cerca de donde yo vivo y sucedió hace mucho tiempo. Esa aberrante Nahual en verdad era horripilante, pues nadie la quería por su deformidad e incluso la consideraban una defesio. Esta mujer vivía allí solita en la alta montaña, no tenía familia. Extrañamente, en las oscuras noches se escuchaba unos gritos aterradores en esa parte del cerro. Algunos campesinos aseguraban que la mujer se convertía en una aberrante bestia, en un ser hambriento. Hay veces que corría o en otras ocasiones volaba y llegaba hasta las casas donde estaban los bebés, aquellos que no estaban bautizados. A estos pobres infantes les chupaba hasta la última gota de sangre. Para poder mutar híbridamente, la mujer hacía un ritual donde alrededor de una hoguera, brincaba de lado a lado, haciendo un pentagrama de donde emanaba su padre el demonio, hasta que lograba la autorización del innombrable y este ser le daba la facultad para que se quitara sus extremidades humanas. Después le salían las partes de un animal y se convertía en aquella bestia y se marchaba volando o a veces arrastrándose. Señor Chumo San Juan, pasaron los años y esta mujer se curó de su enfermedad, aquella que era la deformación. Pero en verdad fue gracias a la sangre dulce de los bebés. Por eso rejuveneció y al poco tiempo se convirtió en una bella mujer y un campesino que no creía en mitos y cuentos, pues de ella se enamoró y lo hizo profundamente y lamentablemente la tomó como esposa. Con ella formó su hogar y de allí se volvió muy despreciado por los pobladores y vecinos de ese pueblo de Veracruz, los cuales jamás le volvieron a hablar. Cuenta mi historia que después de muchos años se mudó esa extraña mujer del rancho y se casó con este campesino. Dicen las malas lenguas que tuvieron a su primer bebé, pero curiosamente este fallecía por desnutrición. El campesino del que les hablo trabajaba cortando naranjas en un pueblito llamado Martínez de la Torre y regresaba cada quince días para mi santla y le traía dinero a la mujer. Cada que llegaba su casa estaba sucia, no había alimentos y la mujer se excluzaba diciendo que estaba enferma y que por eso no podía salir de día y que esto era causante de los abortos, porque sus bebés jamás crecían, de hecho nunca lograban ser bautizados. Durante el embarazo ella siempre estaba enferma y extrañamente después de parir y de fallecer el bebé recobraba fuerzas. Lo raro de esto que les cuento es que en esa casa nunca había nada que comer. También a ella no le gustaban los santos, las vírgenes y menos las cruces e incluso odiaba los cementerios, pues ahora en su patio tenía enterrados a sus cinco bebés, aquellos que supuestamente no lograron nacer, los cuales fallecieron en extrañas circunstancias. Cuenta mi historia que una noche su marido decidió llegar de sorpresa y sin avisar y fue allí cuando la descubrió desfragmentando su cuerpo, para lo cual primero se desprendió de modo deliberado de una de cada parte de su cuerpo. Empezó con los ojos, después con las piernas, después con un brazo, al último con los intestinos. De hecho se colocó cerca de la estufa y allí dejó sus partes para que estuvieran calientitas. Allí tenía su nefasta sangre negra, de hecho no quería que se le enfriara, porque si no después le costaba trabajo colocarse sus miserables restos, aquellos que no eran humanos. De este modo, si se quería acabar con ese nahual, lo podías hacer echándole sal o ceniza directamente a la carne. El mejor método era también seguirla y observar a dónde realizaba su aquelarre, como quien dice, su transformación, para que cuando esa bestia saliera volando o corriendo, pues antes de regresar le podías esconder parte de su cuerpo, aquella de la que se desprendió, ya que de este modo le sería imposible volver a su forma original, que al amanecer fallecía sin duda. Todo esto se lo contaban los abuelos al marido, pero ahora era modo testigo de esto, lo cual casi lo mató de la tristeza porque la amaba y pues no había más. El hombre la descubrió haciendo el ritual. Este se puso triste al saber que su mujer era un ser malvado, un aterrador nahual, ya que todo el pueblo se lo tenía dicho, pero pues él no quería entender. De hecho, era la misma bestia que había acabado con todos sus hijos. Era un nahual que se comió su descendencia. Ahora entendía de qué se alimentaba, pues de hecho era de la pobre sangre de sus infantes y de otros bebés, cómo no. Como llegó a casa sin avisar, el pobre campesino estaba en shock atrás de la ventana, solamente observando y sin saber qué hacer. Así que esperó a que ese nefasto nahual y horripilante terminara su metamorfosis y se fuera de allí para su escondite. Con asco y miedo miró, cómo se convertía ahora en un lobo y en otros animales. De hecho, no creía que se quitaba sus partes del cuerpo. Así que cuando éste se largó de la casa, salió del escondite, tomó las extremidades y corrió por el monte, pero antes les echó cal y sal y las enterró abajo de un árbol. Esa noche el marido se quedó a dormir en el monte e hizo como que regresaba al amanecer. Ella, después de devorar a los niños y antes del canto de los gallos, trataba de convertirse en esa mujer humana, dejando su cuerpo de animal, pero pues ya no pudo. Mejor se metió rápido a su casa y se arrastró por el piso, buscando sus aterradores extremidades, sus miserias, para ponérselas de nuevo, encontró nada allí a donde las había dejado. Tenía solamente unos minutos antes de que su marido llegara. Los perros comenzaron a ladrar anunciando el arribo del esposo. Ella estaba furiosa y temerosa. Maldicía a todos, pues no sabía qué hacer. El campesino entró y la encontró en la cama cubierta con la sábana y con las ventanas tapadas. Lo primero que hizo fue abrir las cortinas y ella comenzó a revolcarse. En eso le quitó la sábana y descubrió que ésta no tenía miembros, ni caja torácica, ni ojos, ni lengua. Era una de fecio y con los rayos del sol se quemó y se fue secando lentamente hasta fallecer en minutos. Señor Chimo San Juan, esto que le cuento es real. Y esta bruja o este ser Nahual, pues ya no se pudo salvar porque los rayos del sol y del día la alcanzaron y en su mutación de ser híbrido porque no estaba en su cuerpo humano y estaba perdida por completo. Pero ella ya no tenía salvación. El marido con lágrimas en los ojos la miró fallecer maldiciéndola. Dicen que el hombre rezó un Padre Nuestro y con todo el dolor de su corazón tomó un poco de sal, agarró ropa, se la aventó, le prendió lumbre y se marchó para el estado de Hidalgo para comenzar una nueva vida. Ahora se dice que en cada solsticio de primavera, justo en la luna roja de sangre, el Nahual reencarna, en algunos brujos Nahuales también o espiritualmente, y cuentan que sale a comer y a devorar infantes porque sus fechorías continúan, pero pues ya no se puede mutar porque quedó convertida en esa bestia, en una bola de fuego y en un pedazo de carne y que está por allí en las montañas y bosques maldecida y escondida. De hecho, al día de hoy busca el miserable hombre que le robó sus partes humanas y cuentan que no descansará en paz hasta tenerlas todas juntas y de regreso porque no lograron terminar con ella o al menos eso es lo que los campesinos cuentan en este rancho del estado de Veracruz, en México. Gracias. Relato escrito y adaptado por tu amigo Chemo San Juan de los eventos reales del señor Paudeler Grenier. Pues, ¿qué les cuento amigos? Este caso que les acabo de narrar, pues se sale de la realidad y más porque no es como el típico marido que acaba con ella y se escapa para siempre, no. Este la dejó vivir, pero fue más inteligente porque enterró sus partes humanas del Nahual en el monte, pero les echó sal y cal. Yo soy del estado de Hidalgo, soy de la Sierra Huasteca, yo soy de la descendencia Otomí. ¿Por qué siempre les hablo de Nahuales? Porque yo provengo de familia que se dedicó a la curandería, a la brujería y no me da pena decirlo. Incluso yo trabajé tres años en la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, lo que antes era la CDI. Conocí a infinidad de indígenas, me enseñaron los rituales que hacían, me platicaron historias, leyendas y eventos reales como este. Pero bueno, al final del relato les estoy diciendo que el señor se regresó al estado de Hidalgo. Lamentablemente no acabó con esta bestia humana o bola de carne. ¿Qué provocó que la mujer estuviera penando para siempre? Pues fue que le escondieran sus partes humanas, su piel, su pellejo y dicen que al día de hoy anda por allí en los cerros, toda descarnada y sigue nutriéndose de la sangre y de la vida de los infantes. Gracias una vez más de corazón, mil gracias por estar en este su canal basados en eventos reales y relatos contados en vivo por su amigo y servidor Chemo San Juan, que les quiere dar las gracias y les quiere decir que se cuiden mucho. Que mis Dios los bendiga y hasta mañana.